La verdad que en este caso es un proyecto de resolución que busca traer algo de luz sobre algo que para mí ya es el colmo de los colmos. No puede, en todo caso, ya no sorprendernos por la inacción del Ejecutivo Municipal, ya no nos sorprende ninguna de las fotos que ha mostrado el concejal Cara, lamentablemente dolorosas, tristísimas, pero son parte de lo que nos hemos acostumbrado, el abandono del Ejecutivo Municipal en los bares La Plata, ya creo que no nos asombra, por lo menos a concejales de la oposición, que simplemente transitamos y vamos y venimos y vemos el abandono en cada uno de los aspectos, los niveles de basura acumulada en las esquinas, la falta de respuesta al recambio de luminarias públicas, cada uno de los baches, crásteres que hay en la Ciudad La Plata no nos sorprenden, no hay planificación, no hay bacheo, no hay un plan de inversión concreto, pero en este caso, este proyecto de resolución trata de ponerle voz a lo que los vecinos de Arana están denunciando. Aunque parezca muy llamativo, vamos a hacer, por supuesto, este procedimiento en la justicia, lo hacemos acá públicamente, señora Presidenta, porque queremos que previo a ir a la justicia, el Departamento Ejecutivo nos informe sobre de qué manera el delegado de la localidad de Arana ha realizado la quita con una pala del terraplén del tren de Arana y ha realizado ese agujero de características, como un cráter, como los mismos pozos que vemos, pero ya sobre el terraplén de la vía del ferrocarril, cavando con los empleados municipales y llevándose la tierra, escúchenme lo que les estoy diciendo, a realizar la huerta municipal frente a la delegación de Arana. O sea, rompo parte del terraplén de Arana, que conecta con el tren a Sicardi, me llevo la tierra a plena luz del día y hago unos lindos canteros de huerta. O sea, realmente estamos en presencia de funcionarios municipales que incumplen lo más básico de lo básico dentro de las responsabilidades. No estamos pidiendo que se haga cargo del basural de la esquina que todos los fines de semana angustia a la población de Arana, de Sicardi y Garibaldi. Estamos diciendo que no da ni parte del patrimonio, que ni siquiera es, por supuesto, ese terraplén propiedad del municipio de La Plata. Está usurpando tierras nacionales, está cavando y llevándose. Si eso no es delito, si eso no es inmoral, si eso no es falta de ética, ¿de qué estamos hablando? Entonces, antes de hacer la denuncia correspondiente que le vamos a hacer en sede judicial, porque están las pruebas, los videos, a los hombres municipales a los que les dicen en base de libertad en la tierra, trabajadores municipales obligados por el delegado a cavar el terraplén del tren y llevarse a la tierra a armar la huertita frente a la delegación. Esto es la gestión de Julio Garro en el territorio. Esto es lo que ustedes llaman ética y moral. Reclámenselo a los propios delegados, señora presidenta, porque es una vergüenza. Me avergüenza ver a funcionarios municipales haciendo este tipo de actividades a plena luz del día con la complicidad pobre de los trabajadores, a los que les hacen hacer eso, a la vista de todos sus vecinos. Esto ocurre hoy en la Ciudad de la Plata, en Arana, frente a la delegación. Entonces, las pruebas las vamos a aportar en sede judicial, pero no vamos a dejar apuntar al señor intendente qué opina sobre estos hechos. Y en todo caso, qué va a hacer con respecto a un delegado que a plena luz del día. Nos cansamos. Recuerdo cuando usted no era presidenta, señora presidenta, era Fernando Ponce, presidente del Consejo Liberante. Cuando su padre, quien era delegado en aquellos tiempos de Sicardi, llevaba él mismo, incumpliendo su rol, después sabemos dónde terminó el padre de Ponce, no dónde terminó Ponce, no dónde terminó el padre de Ponce. Pero esos señores quemaban parte de la poda de Sicardi y Garibaldi en un terreno privado. Ahora estamos en presencia de que ya no lo hacen, a escondidas, y luego en todo caso una cámara que filme, lo hacen a pina luz del día. Rompen el terraplén del tren, la Plata Pipinas, desarman la estructura y se llevan la tierra para armar la huerta municipal. Yo la verdad es que no sé qué clase de ética y moral nos quita dar acá los concejales y concejadas. Estamos hablando de lo que nos dicen los vecinos y vecinas. Nos aportan la prueba y nos preguntan hasta dónde va a llegar Julio Garro. Hasta dónde es capaz de llegar Julio Garro en la omisión de las normas, en la falta de transparencia y en tener delegados que están lejos de ser servidores públicos y están cerca de ser en todo caso otro tipo de cosas, que lo dirá la justicia. Vuelvo a repetir, lo dirá la justicia. Pero estamos convencidos de que no hay posibilidad de que neguemos que eso es un hecho que claramente tendrá que ser investigado hasta las últimas consecuencias. No se puede hacer cualquier cosa en el nombre de ser un delegado comunal. Estamos realmente equivocados, de pie a pie. Ese señor tiene que dar respuesta para una cantidad de actividades en esa localidad, que están esperando, por supuesto, que se haga cargo del retiro de basura, de solicitar al Ejecutivo Municipal la puesta de contenedores, de poder solucionar parte de la luminaria pública, pero de ninguna manera tiene delegada la responsabilidad para ir y cavar y socavar parte de un terraplén de la vía del ferrocarril y llevarse la tierra para hacer la huertita frente a la delegación municipal. La verdad, me avergüenzo de ese nivel de funcionarios y de esas decisiones que toma parte de este Ejecutivo Municipal. Y Garro, por supuesto, no está exento de estas responsabilidades, porque vuelvo a repetir, cuando uno conduce a un municipio, le delega esas responsabilidades, misiones y funciones a hombres y mujeres de su gabinete. En este caso le acaba de delegar la tarea de llevar adelante la limpieza, el mantenimiento y ser un servidor público a un hombre que está muy lejos de hacerlo. Gracias, señora Presidenta. 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 Gracias, señora Presidenta.